Bueno, antes que nada mencionar que se encuentran nuestras autoridades, el licenciado Ernesto Guerrero, que es nuestro director comercial. Muchas gracias por su presencia. Tenemos al contador Alfonso Hernández, que es nuestro contralor. También le agradecemos por estar con nosotros. Quien estaba platicando con nosotros es el maestro Adrián Barona. Esto es nuestro director de Capital Humano. Se encuentra con nosotros también César Sebastián, que es nuestro coordinador operativo de la zona centro. Tenemos también a nuestro compañero Raúl Guerrero, que es nuestro coordinador operativo de la zona norte, apoyándonos fuerte ahí en Bacardí para la entrega de estos reconocimientos. Muchas gracias, Raúl, por hacer llegar estos pines, estos reconocimientos y este premio que se llevaron. Y que Quique Mercado, otra vez, de parte de Supervisión, también está llevando los reconocimientos. Muchísimas gracias. Y de igual manera se encuentra con nosotros Liz, nuestra compañera de desarrollo organizacional. Y bueno, también en la parte de la organización del evento. Se encuentra también Julio de León, nuestro supervisor operativo. Gracias Julio por estar con nosotros. Y bueno, también de parte de nuestros clientes, me parece que se encuentran, me había comentado usted licenciado de Russell, me parece. Entonces esperemos que también se pueda conectar. Y guardias que no les basta con cumplir con su puntual asistencia todos los días y desempeñar cabalmente todas sus consignas, sino que también son pieza clave al lograr la detección y denuncia de actos ilícitos en sus servicios, evitando así robos que significarían pérdidas para nuestros clientes. Es por eso que cada mes reconocemos a estos guardias que al realizar sus labores con entrega y responsabilidad, logran destacar en nuestra gran familia y ser reconocidos como héroes control. Los colaboradores seleccionados a este reconocimiento se hacen acreedores a un diploma, un premio económico de mil pesos y al PIN Control, distintivo que representa nuestra razón de ser, el símbolo de nuestra gente, la seguridad que brindamos, la calidad del servicio que ofrecemos y la excelencia que nos caracteriza. Es importante recalcar que no solo se reconocen a los guardias que detectan un acto ilícito y lo denuncian, sino también son reconocidos como héroes control, aquellos guardias que muestran un excelente desempeño en su servicio. Las características que reconocen a un héroe control están basadas en nuestros valores institucionales, lealtad, compromiso, respeto, honestidad, liderazgo, disciplina, trabajo en equipo y calidad en el servicio. Recuerda que si tienes más de un año trabajando en control y cumples con excelencia tu asistencia, puntualidad y consignas, tú también puedes ser un héroe control. Bien, pues ahí está la presentación de a qué se refiere héroes control y cómo se dieron cuenta los premios que están muy basados en la filosofía que tenemos dentro de la organización. Y pues bien, vamos a continuar con la presentación de nuestros héroes control. Y bien, antes que nada, no sé maestro Adrián, si usted fuera tan amable de darle lectura a este reconocimiento que van a entregar cada uno de nuestros compañeros en los servicios. Sí, claro que sí. Ahorita mientras lo leemos, si quiere, proyectalo. Es importante decirles que todos van a recibir este reconocimiento, van a recibir también el pin control y mil pesos en efectivo y es parte de lo que se entrega como reconocimientos. Si alguno de ustedes en esta ocasión por algún tema no recibe el pin o algo, avísenos por favor y se los hacemos llegar con muchísimo gusto. Ok. Entonces, voy a leer lo que dice el reconocimiento. Dice control, seguridad, prioridad integral. Reconocimiento y ahí estamos poniendo la categoría por la cual estamos reconociendo al colaborador como era el control. En este caso es trabajo en equipo. Ya vamos a anunciar uno por uno. Órale, entonces vamos a empezar con, en este caso es por lograr junto los objetivos de manera responsable, estratégica y organizada, alineados a la visión, misión y valores de control. Y tienen la fecha del día de hoy, del 26 de junio de 2020 y está firmado por el director general, el ingeniero Benjamín Barona y por un servidor, Adrián Barona, director de Capital Humano. Entonces, ahorita vamos a pasar a darles a cada quien con, con los supervisores, con el apoyo de cada quien, les entregarán físicamente el reconocimiento, el dinero y el, y el pin. Y si les digo, si, si por alguna razón falta alguno, se los, se los hacemos llegar de inmediato. Ok. Entonces, pues muy bien, Rosario, si quieres seguimos y ya para hacerles entrega físicamente a cada quien de su reconocimiento. Muy bien, maestro. Pues este es el cheque que se les va a entregar a cada uno. Y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestros héroes control. Nuestro primer héroe control se trata de una JS. Ella ha detectado, pues, varios ilícitos, entre ellos el consumo de estupefacientes y por eso la estamos reconociendo el día de hoy. Ya teníamos ratito queriendo reconocerla. Se trata de Zuleima Guadalupe Mejía Maldonado de Bextutitlán, en la categoría de Pasión. Excelente, Zuleima. Muchísimas felicidades. Zuleima, muchas felicidades. Ah, pues ahí está en la pantalla. Zuleima, si quieres acercarte un poquito a la pantalla y platícanos, Zuleima, ¿qué se siente ser reconocida como héroe control el día de hoy, Zuleima? Bueno, pues esta es la tercera ocasión que me reconocen y la verdad se siente mucho orgullo, ¿no? Pertenecer a la empresa donde estoy. Ya llevamos cuatro años trabajando en esta empresa y el hecho de que pese a la contingencia sanitaria ustedes se esfuercen para motivarnos, en verdad es muy satisfactorio. gracias. Gracias, Zuleima. Muchas felicidades. Excelente. Un orgullo, Zuleima, que pertenezcas a Control y te esfuerces cada día en cumplir con tu trabajo y liderar a tu equipo en Bextutitlán. Felicidades, Zuleima. Excelente. Muchas gracias. Pues continuamos. Igual de parte de Bextutitlán, este compañero ha detectado operadores que han intentado sustraer mercancía también de ahí de Bextutitlán. Se trata de nuestro compañero Edgar Uriel Flores Flores, en la categoría también trabajo en equipo y va a ser reconocido como era Control. Muchas felicidades. Excelente, Edgar. Muchas felicidades. A ver, Edgar, acércate un poquito a la cámara para que seas más famoso. Y platícanos, platícanos qué se siente, Edgar, ser reconocido el día de hoy. Pues me siento emocionado, es mi primera vez. Este, llevo año y medio aquí, pues estoy muy satisfecho con esta empresa. Pues muchas gracias por el reconocimiento. Excelente, Edgar. Pues muchas gracias a ti por tu trabajo. Qué bueno que hagas un año y medio y vamos a echarle muchas ganas. Ojalá que sean muchos más. Muchas felicidades. Un fuerte aplauso, por favor. Un aplauso, Edgar. Muchas felicidades, mi querido Edgar. Nuestro reconocimiento, Edgar. Se acaba de incorporar con nosotros nuestro director general, Ingeniero Benjamín Barona. Entonces, bueno, nada más para que sepamos que ya está con nosotros. Entonces, seguimos, Rosario, por favor. Claro que sí. Bienvenido, Ingeniero Benjamín. Y bueno, continuamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias, Ingeniero. Buenas tardes. Bueno, Benjamín. Buen día. Bueno, pues también les quería comentar de estos dos compañeros de Vectultitlán que nuestro cliente, el licenciado Fernando Mora, pues también está muy contento con su desempeño. Lo contactamos, pero es una persona con una agenda un poquito ocupada, pero es una persona muy humana y que siempre apoya mucho este tipo de eventos. Entonces, pues le agradecemos mucho a nuestro cliente también por esta apertura para estos reconocimientos. Y pues continuamos con nuestro siguiente reconocido. Se trata de nuestro compañero Daniel Hernández Cuevas. Él ha detectado sustracción también de material ahí en la planta de El Samex Talismán y por eso lo reconocemos hoy en la categoría Trabajo en Equipo. Está con él César Sebastián. Por favor, César Sebastián, haz los honores y un fuerte aplauso. Excelente. Bien. Compañero, ¿por qué no pasas un poco al frente y nos platicas igual? ¿Qué se siente ser reconocido el día de hoy como Herve Control? Y no sé, creo que ya es la segunda vez que te reconocemos o es la primera? Platícanos. Pues buenos días a todos. Muy contento nuevamente. Es la segunda ocasión y que lo hagan presencial y de manera virtual aquí en el servicio es un orgullo y es una… es muy motivante. Tanto para mí, para seguir superándome mis objetivos y seguir trabajando como lo vengo haciendo y también para mis compañeros, para que eso sea una motivación porque ellos también pueden lograrlo. Muy bien, Daniel. Bien, Daniel. Pues muchas gracias por tus palabras. Efectivamente, ya es la segunda vez que te reconocemos. Echarle ganas y como bien dices, independientemente de la parte de la contingencia, para nosotros es un honor poderlo reconocer. Y vamos para adelante, Daniel. Muchas gracias. Daniel, muchas felicidades. Nuestro reconocimiento, como dice el licenciado Adrián, es un honor poderte reconocer y es un honor que pertenezcas a nuestra organización. Hoy eres distinguido en la categoría de trabajo en equipo. Se trata de lograr juntos, lograr los objetivos de manera responsable, estratégica, en beneficio de nuestro cliente Shurt Celsa. Y un saludo por tu conducto al licenciado Mauricio, mi querido Daniel. Felicidades, Daniel. Muchas gracias por tu trabajo y muy merecido tu reconocimiento. Estamos muy orgullosos por tu trabajo. Gracias a ustedes. Excelente. Pues nuestra siguiente compañerita también ha detectado sustracción de material en la planta igual el Samex. Y se trata de Juana Lilia Luna Ulises. Es reconocida como trabajo en equipo el día de hoy en esta categoría. Y bueno, adelante con los honores. Daniel, creo que estás por ahí. O no, César, ¿verdad? Ah, no, Daniel, perdón. Adelante, Daniel. La hacemos siempre. Excelente. Excelente, Juana, muchas felicidades. Muchos besos. Bien. Y su fila, la compañera. Buenísimo. Bien, Juana, muchas felicidades. Daniel, ¿cómo estás? Orgulloso de que hoy te toque el honor de colocar en nombre del ingeniero Benjamín, por una situación remota, Dani. El honor de que no lo haga el ingeniero Benjamín, de que lo hagas tú como nuestro representante control, a nuestra compañera Juana Lilia. Un gusto, Daniel. Siempre saludarte. Un honor. Un honor felicitarte, reconocerte el día de hoy por esa categoría también de trabajo en equipo. Estás junto con un gran líder que es Daniel, nuestro compañero de hace muchos años en el Samex. Representan el trabajo y el esfuerzo de toda una gran organización, Juanita. Te mando un fuerte abrazo y mi reconocimiento. Muchas gracias. Un saludo. Excelente. Felicidades, Juanita. Espera, no, no, espera, Rosario. Antes de pasar al siguiente, que nos platique un poco, Juana, ¿cómo se siente? Juana, ¿cómo te sientes de ser reconocida el día de hoy como héroe de control? Bueno, pues, buenos días, antes que nada. Buenos días. La invitación, aunque sea así virtual, ¿verdad? Que hubiera sido más emocionante en persona. Que a pesar de que tenemos tres años ya con ustedes, pues es la primera vez que me reconocen y pues les agradezco el premio y el que me hagan partícipe de la empresa. Pues me siento muy contenta, la verdad. Que nos motiven, que se preocupen por su gente, que estén al pendiente a pesar de esta situación, desde allá. Y pues muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y les mando un fuerte abrazo a todo el equipo. Porque todos somos uno. Eso es. Muchas gracias, Juana. Felicidades. Felicidades, Juana. Mucho gusto y qué orgullo, ¿eh? Gracias. Excelente, Juanita. Pues muchas felicidades. Y continuamos. Este siguiente compañerito, más que nada, ha demostrado una disciplina, una lealtad increíble con la empresa. Ya tiene, pues, prácticamente 10 años con nosotros, presentando un excelente desempeño. Y se trata de Leonardo Daniel Pineda Coria, del Laboratorio FUSEC. Está con nosotros, está con el, perdón, el supervisor Joaquín Olasco. Y nos va a hacer los honores también. Adelante, Joaquín. No se escucha, Rosario. Está en mute. Este, perdón, Leonardo, te decía, por favor, si pones el audio para que te podamos escuchar, a ti ya, Daniel. Joaquín. Porque no se escucha. Tú no le puedes quitar ahí el... ¿Quién es el que sigue? ¿César Sebastián o quién de ellos? Este... Leonardo Daniel. ¿Estamos con Leonardo Daniel, licenciado Ernesto? Ya, ya, ya. Ya te escuchamos, Coria. Ya está. Gracias, señor. Qué gusto, hombre, que estás siendo reconocido como héroe control el día de hoy. ¿Cómo te sientes de ser reconocido después de... Bueno, ya tienes muchos años con nosotros, ¿no? Ya tienes más de 10 años, Coria. Así es, señor. Primero que nada, pues, buenos días. Buenos días. ¿Estás reconocido en Gil Control? Pues, me siento muy agradecido y por la satisfactoria, como siempre, ser una empresa líder y cumplir con nuestros, pues, con nuestros trabajos, más que nada, ¿no? Nuestra obligación y tener al cliente, más que nada, contentamente y satisfactoriamente, señor. Bueno, me da un gusto que por segunda vez reciba mi premio, pero ahí estamos trabajando duro y masivo, señor. Muchísimas gracias. Bien, excelente, Coria. Muchas felicidades. ¡Felicidades, eh! ¡Qué gusto, qué orgullo! Muchísimas gracias, señores, y saludos a todos los compañeros de los control, muchísimas gracias. Un saludo, Leonardo. La verdad, este, eh, felicidarte una vez más, mi querido Leonardo. Tienes el honor de recibir parte de nuestro compañero de su policía, el fin control, representa esta categoría, nada más y nada menos que todo lo que hacemos, lo hacemos con pasión, Daniel. Nuestro reconocimiento para ti, Daniel. Gracias, muchas gracias. Y seguimos con el compromiso, señor. Gracias, Leonardo. ¡Felicidades, señor! ¡Excelente, Leonardo! ¡Felicidades! Les gustó en saludarte igual, Daniel. Este, continuamos con nuestro siguiente reconocido. Se trata de Daniel Escorcia Socia, de Ruz Punta Norte, en la categoría de trabajo en equipo. Él frustró un asalto a mano armada, incluso hubo disparos en aquella ocasión, y de verdad, a veces no se ve como tan fácil que día a día ustedes arriesgan su vida por proteger los bienes de nuestros clientes. Entonces, por eso te reconocemos el día de hoy, Daniel Escorcia, Ruz Punta Norte. Está con él nuestro compañero Eduardo Ramírez. Por favor, Eduardo, ayúdanos a entregar este reconocimiento con su fuerte aplauso. Gracias. ¿Liz? ¿Parte? Ah, está por ahí. Creo que ya no lo... Ah, ya lo vi, ya lo vi. Perdón. ¿Parte, contigo? Sí, sí, sí. Bien, Daniel. Oye, pues muchísimas felicidades. La verdad es que lo que comenta esta Rosario de que hayas frustrado este, bueno, pues este robo a asalto armada, pues la verdad es que es muy valioso. Es muy valioso porque no todos tenemos la oportunidad de hacer cosas extraordinarias como en esta ocasión. Y bueno, pues la verdad es que agradecerte mucho tu trabajo y por qué no nos comentas un poco cómo te sientes y qué fue lo que sucedió, Daniel, para saber bien, pues un poco cómo reaccionaron en ese momento, pues que no fue nada sencillo, Daniel. No se escucha, ¿verdad? Si no se escucha su micrófono, hay que aliviarlo. No. ¿Se podrían acercar un poquito a la cámara para ver si escuchamos? O acercarse a la cámara porque no lo escuchan. Eso es. Ya sí. ¿Sí, ya me escuchan? Ya. Excelente. Ahora sí, Daniel. Buenos días. Mi nombre es Daniel Escorcia Sosa. Llevo tres años en la empresa. Es un orgullo pertenecer a esta empresa. Así mismo ser reconocido por parte de todos ustedes. Entonces, ante esta contingencia, pues es muy difícil, pero estamos logrando lo que se requiere, los principios que tiene uno como elemento y poder lograr ciertas cosas con ustedes. Gracias. Se les agradece el antemano por parte de mi familia y de mi familia. Para todos ustedes, muchas gracias. Excelente, Daniel. Pues muchas gracias a ti. Muchas felicidades, ¿eh? Fuerte, fuerte aplauso. Daniel, gracias por tu trabajo y qué orgullo poderte reconocer y muy merecido y muchas felicidades. Gracias. Mi querido Daniel, Daniel, nuestro reconocimiento y orgullo representas a la familia Control con nuestro cliente Grupo Ruz en esta categoría importante de trabajo en equipo. Seguramente nuestros clientes, la licenciada Mónica, la ingeniera Gisela García, el director general de Grupo Ruz, el señor Ruzansky, estarán muy orgullosos de recibir un trabajo de calidad gracias a tu esfuerzo, tu entrega, tu compromiso y sobre todo mucha valentía, mi querido Daniel. Mi reconocimiento y el reconocimiento y el reconocimiento de toda la familia Control en este día especial para ti que recibes este reconocimiento firmado por el ingeniero Benjamín Varona y el licenciado Adrián Varona. Muchas felicidades, Daniel. Muchas gracias. Excelente, pues vamos a continuar. Nuestra siguiente reconocida. No, 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 no. No, 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 no representando nada más nada menos a nuestro director general que siempre en cada evento de Héroes Control él coloca directamente a nuestros oficiales de seguridad del PIN Control hoy Lalo tú eres el portavoz y la entrega física a nuestro compañero también siéntete orgulloso porque eres un mando primario de Daniel y gracias yo creo que también cuenta un líder como un supervisor Daniel Gracias señor Gracias Eduardo bueno continuamos nuestra siguiente compañera apoyó mucho en una certificación que se aplica al giro de nuestro cliente que es Bacardí y gracias a este trabajo en conjunto que hizo nuestra compañera en el servicio pues se logró esta certificación en la categoría de pasión tenemos a nuestro compañero Jaime González Proa por este apoyo en la auditoría tenemos allá a nuestro compañero Raúl Guerrero el emisario de parte del comité directivo adelante Raúl y un fuerte aplauso bien gracias gracias estás en mute Rosario no te escuchamos perdón le comentaba les comentaba que si estaba conectado le pedí a Liz que me ayudara a recontactarlo porque ya se ha conectado Raúl él se encuentra en las instalaciones de nuestro cliente con los cuatro reconocidos ya se está reconectando no sé no lo veo ah sí ya ya se está reconectando ya se está conectando sí ya son incluso los cuatro reconocidos siguientes son los que quedaron pendientes en aquella ocasión de parte de nuestro cliente de Bacardí también estuvimos contactándolos para que estuvieran presentes pero se les hará llegar el informe completo del reconocimiento del día de hoy adelante Raúl estábamos con el compañero Jaime González Proa para que inicies con esta con esta entrega por favor activa tu micrófono para brindarles el fuerte aplauso y poderlos escuchar el micrófono toca yo ¿qué tal? buenos días buenos días buenos días buenos días ya nos encontramos aquí en Bacardí en este momento los compañeros están tan reconocidos de toda forma con con el con el Raúl Franco de esta persona también con nosotros que está ayudándonos en esta práctica el día de hoy buenos días ¿cómo estás Raúl? Raúl bien gusto saludarte muchísimas gracias por acompañarnos mi querido Raúl gracias gracias también es un gusto que hombre hace rato que no te veo físicamente pero bueno hoy lo hacemos por vía remota está nuestro director general ingeniero Benjamín creo no tienes el gusto ni de ambos de conocerse pero hoy lo hacen por manera remota ingeniero te presento por este medio Raúl Franco es el FEM de Sodexo para el proyecto Bacardí en plantas en plan ingeniero mucho gusto Raúl ¿qué tal? buenos días ¿qué tal? buenos días y bueno de antemano Jaime y a todo el equipo de Bacardí muchas felicidades por este gran logro sigamos trabajando muy fuertemente para cumplir las expectativas de nuestros clientes y bueno pues saber que el trabajo que hacen día a día es lo que logra que Control sea una empresa diferente y vamos a seguir trabajando fuertemente y más en estos tiempos y mucho gusto este estamos por allá y espero verlos prontos y de poderme dar una vuelta ya con ustedes y poderlos saludar muchas felicidades 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 bueno continuamos también en la categoría de trabajo en equipo tenemos a nuestro compañero Jorge Melecio Valentín él detectó una salida no autorizada de producto y lo estamos reconociendo el día de hoy adelante Raúl fuerte aplauso bueno empezamos de la cantidad de mil pesos ¿sí? ¿sobreconocimiento por aquí? sí ¿está? aquí mismo se va a colocar aquí por el moráquino buenísimo Jorge muchas felicidades por recibir este reconocimiento y por qué no nos platicas un poco cómo te sientes de ser reconocido como héroe de control el día de hoy bien pues muy bien muchísimas felicidades Jorge y vamos a echarle muchas ganas como siempre ¿ok? seguimos Jorge igualmente muchas felicidades qué orgullo sigamos con esos reconocimientos y a seguir trabajando como lo has venido desempeñando estos días gracias por tu esfuerzo Jorge felicidades felicidades Melecio claro que sí fuerte el aplauso y bueno continuamos nuestro siguiente reconocido también detectó salida de material no autorizada de una venta especial por eso lo reconocemos el día de hoy categoría trabajo en equipo el señor Miguel Arias Buendía igual del servicio Bacardí adelante Raúl bien a ver Miguel entregamos aquí este programa anónimo con la cantidad de mil pesos los mil pesos estos son el premio que usted lleva con este reconocimiento el reconocimiento firmado por el señor José Luis Barona y el maestro José Luis Barona en la categoría de trabajo de equipo y te voy a colocar excelente bien Bien, buenísimo. Pues muchas felicidades. ¿Cómo te sientes, compañero, de recibir este reconocimiento de Héroes Control y de ser a partir del día de hoy un nuevo héroe en la familia Control? Muy contento. Gracias por estar con la comunidad que yo les digo por parte de la otra. Excelente. Buenísimo. Pues muchas felicidades. Gracias. Qué orgullo, Miguel. Gracias por tu trabajo y gracias por tu esfuerzo y muy merecido este gran reconocimiento y que sea el primero de muchos. Y enhorabuena y muchas felicidades, Miguel. Miguel, nuestro reconocimiento. Felicidades. Excelente. Y bueno, ya el último reconocido de esta mañana, igual en la categoría trabajo en equipo, ambos participaron en esta detección de producto no autorizado de la venta especial. Se trata de nuestro compañero Gilberto Ramírez Mejía en la categoría trabajo en equipo. Adelante, Raúl. Fuerte el aplauso. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. ¿Conmemoración? Felicidades, Gilberto. Qué orgullo y qué gusto. Y muchas gracias por tu extraordinario trabajo y de igual manera seguirte motivando a hacer bien tu trabajo y a seguirle dando. Muchas felicidades y qué orgullo. Oficial Gilberto Ramírez, también mi reconocimiento como director de operaciones de la empresa Control. Una gran responsabilidad que nos ha delegado la dirección general. El trabajo en equipo es este símbolo que hoy recibe desde el PIN. Representa personas que se han distinguido por su integridad, compromiso, valentía. Pones en alto el nombre de la familia Control, no solo con Bacardí, sino con nuestro cliente que es Odexo y con Raúl Franco que es nuestro cliente primario en la instalación de Tuntiplan. Nuestro reconocimiento oficial, Gilberto Ramírez Mejía. Un aplauso por favor para Gilberto. Gracias. Oye, Pate Gilberto, antes de que te sientes, ¿cómo te sientes de ser reconocido el día de hoy como un nuevo héroe en la familia Control? Me siento feliz por este reconocimiento. Espero que no quede el primero o el último. Y luego que te sientes ganas para que tengas más de esto. Gracias. Bien, buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Gilberto. Bien, pues, les pido a todos, de favor, vamos a activar todos nuestros micrófonos y vamos a brindarnos un aplauso fuerte a todos los héroes de este hoy. Gracias. 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 Raúl, Raúl Guerrero, Tocayito, Tocayo. Por favor, Tocayito, nada más de esto. Raúl, escucha. Nos falta. Me falta ver a Jaime Proa porque se cortó la... Ah, no, pues que venga Jaime Proa para que nos platique cómo se siente de ser reconocido como el día de control. Jaime Proa fue el compañero que apoyó en esta auditoría, ¿verdad? Que se logró en Bacardí. Adelante, Jaime. Excelente, Jaime. Muchas felicidades. Conmemorativo, la cantidad de mil pesos. Te voy a entregar el reconocimiento firmado por el ingeniero de Jalín y el maestro Adrián. Y después mismo te voy a colocar en tu mente. Listo. Bueno, pues para mí es un honor servir como siempre, ¿sí? Y ahora sí agradecido por este reconocimiento y tener el dinero que se divulga. Gracias por el reconocimiento y estoy a la orden y a la convicción de ustedes. Excelente. Pues muchísimas felicidades, compañero. Y vamos a echarle muchas ganas y gracias por el apoyo en la auditoría y demás. Muchas gracias. ¡Felicidades! Jaime, muchas felicidades. Bien, pues muchas gracias y felicidades, Jaime. Con esto concluimos la entrega. También felicitar a Raúl Guerrero, nuestro coordinador de la zona metropolitana norte. Yo creo que él, personalmente lo he visto en los últimos tres, cuatro meses, ha trabajado con mucho empeño y su equipo de supervisión en una de las zonas con más densidad de servicios para grupo control. Raúl, Raúl Tocayo, la verdad, este, es un honor que tus guardias el día de hoy, prácticamente todos son reconocidos de la zona metropolitana norte. Y es bueno darles también el reconocimiento adecuado, ¿no? Y gracias por el reconocimiento para todo mi personal en la zona norte de la metropolitana. Y esperamos seguir dando este buen resultado. Excelente, Raúl. Que sigan los reconocimientos a tus equipos y a tus servicios, ¿eh? Bien, pues, Raúl, si quieres, ahorita antes de pasar al mensaje final, este, nada más, si quieres quita la pantalla compartida para que podamos ver mejor a todos en la pantalla. Eso es. Y si quieres, bueno, pues ya para, para finalizar este evento, le pedimos a nuestro director general que diga algunas palabras a nuestros, a nuestros héroes reconocidos el día de hoy. Muchas gracias nuevamente. Una disculpa por incorporarme un poco tarde, este, pero me siento muy orgulloso de poder dirigir esta gran compañía. Y definitivamente, liderando a gente como ustedes que hacen la diferencia de control con otras empresas de seguridad privada y que hoy son héroes control, ¿no? Y que esto que estamos haciendo, pues, es un reconocimiento a la gran labor que hacen día a día y más ahorita en estas épocas y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que es el tema de la pandemia. Yo les quiero reconocer y agradecer el esfuerzo y el trabajo y que sigan los éxitos y los reconocimientos. Y como decía un compañero, ¿no? Que espera que no sea el primero ni el último, que sea muchos y sigamos trabajando fuertemente para poner en alto el nombre de control. Para nosotros este tipo de actividades son muy, muy importantes y de, y ante esta situación, pues, lamentablemente no podemos estar físicamente ahí con ustedes para darle su abrazo y estar presencialmente, pero, digo, en control es tan importante que hemos visto la manera de poder llegar a todos nuestros guardias y lo hemos estado haciendo a través de este medio, que es el tema de esta plataforma. Y en ese sentido, que se sientan apoyados, que se sientan escuchados y que sientan que hay un equipo de trabajo administrativo trabajando fuertemente por ustedes y van a estar siempre respaldados. Quiero agradecer al equipo de Rosario por haber coordinado y organizado este evento. Muchas gracias, Rosario. Y adicionalmente le quiero agradecer a todos los supervisores, gerentes y a todo el equipo operativo que está físicamente con ustedes haciendo entrega de este PIN, de este cheque y de este reconocimiento y que sigan, como lo comentaba Raúl, ¿no? Quiero que sigamos reconociendo a los servicios de a nuestra gente y que, en verdad, si podemos tener un aforo de 50 personas mensualmente, pues, hay que tenerlo, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes y también agradecer la presencia de nuestro cliente, en este caso, el señor Raúl Franco. Muchas gracias por estar presente con nosotros en este gran evento y mucho gusto y estaremos pronto visitándolos por allá, a todos ustedes en sus servicios y desearles una excelente tarde y un excelente fin de semana y hay que estar a las vivas y seguir trabajando fuertemente. Muchas gracias a todos. Felicidades. Siéntense orgullosos, que ya son parte de los Héroes Control dentro de la compañía y estamos muy contentos de que formen parte de este selecto grupo. Muchas gracias y buenos días a todos. Bien, muchas gracias. Bien, Alfonso, algo que nos quieras compartir para los Héroes, por favor. Sí, buenos días a todos. Bueno, sí, de antemano nuevamente agradecerles el esfuerzo que hacen día con día y en este caso el adicional por el cual fueron acreedores a un reconocimiento Héroe Control. Y pues bueno, sí, tomar en cuenta el esfuerzo adicional en esta contingencia, porque al final del día, pues estamos en una guerra. Entonces somos unos guerreros y ustedes unos guerreros especiales. Muchas gracias, un abrazo y pues sigamos como hasta ahora. Muy bien, Alfonso. Muchas gracias. Muy bien, Alfonso. Bien, Ernesto, ¿qué te gustaría comentarle aquí a nuestros Héroes Control? Oye, Adrián, bueno, como siempre creo que ya comenté demasiado. Me gustaría, ya le di el micrófono ahí a Raúl, que nos brindaran unas palabras. Parte de mi equipo, yo creo que aunque no son de la zona norte, apoyan mucho a Raúl, porque se los he pedido, en particular a Blas y César Sebastián. Blas, unas palabras, y César, posteriormente. Excelente. Venga, Blas. Sí, ¿qué tal? Buen día a todos, compañeros. La verdad es que es un gusto seguir haciendo este tipo de reconocimientos, no físicamente, por medio electrónico. Y bueno, seguirlos exhortando. Recuerden que independientemente de la pandemia, la inseguridad sigue día con día. Tenemos que seguir sumando esfuerzos para seguir adelante con los servicios, el compromiso que tenemos con control. Y todos somos una gran familia. Felicidades, compañeros. Bien, muchas gracias. César. Hola, buenos días. César Sebastián, coordinador operativo de la zona centro. Pues bueno, felicidades, compañeros. Enhorabuena. Es un orgullo que ustedes pertenezcan a la empresa. Y gracias a su trabajo, pues ponen en alto el nombre de la misma. Sigan como están, sigan haciendo sus labores, sigan cumpliendo sus consignas, sigamos esforzándonos para llevar el nombre de control más alto de lo que ya está. Muchas gracias a todos. Buen día y felicidades, compañeros. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, César. Oye, Adrián, me permitiría también poder invitar a nuestro coordinador interno. Es un implante, es nuestra extensión de control dentro de Subcelsa. Claro. Nuestro coordinador también, Daniel León, que nos brinde unas palabras, Adrián. Excelente, Daniel. Por favor. Gracias. Les agradezco la atención. Y pues felicitar a todos los compañeros que han sido reconocidos el día de hoy. Es un orgullo para mí, yo creo que para todos ellos, pertenecer a Grupo Control. Y qué bueno que se siga haciendo estos premios para los compañeros, porque es un motivo de que le echen ganas, que se esfuercen, que cumplan las consignas al 100 para ser merecedores a este reconocimiento por parte del Grupo Control. Y pues les agradezco y los felicito a todos ellos y que les sigan echando muchas ganas. Bien, Daniel, muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Bien, pues, yo por mi parte, pues, agradecerles a todos, como bien decía nuestro director general, a todos nuestros guardias, a todos nuestros supervisores, que nos hicieron favor de estar hoy con los compañeros reconocidos para entregarles su reconocimiento, su dinero y el PIN, a los gerentes, a los coordinadores, a nuestros directivos, al equipo de DO, de comunicación que nos apoyaron. Bien, pues, la vez que con esto ya damos por terminada nuestra ceremonia del día de hoy de reconocidos héroes control. Para los que tengan Facebook, Sí, muchas felicidades. Para los que tengan Facebook, la siguiente semana vamos a subir un video, un resumen de la práctica del día de hoy. Por favor, tomen algunas fotos con los reconocidos y mándenlas, por favor, a las oficinas para que también las podamos difundir por Facebook y de alguna manera dar a conocer que el día de hoy ya son nuestros héroes y que ya estamos retomando este tema de los reconocimientos, aunque sea de manera digital. Y ahora que termine todo el tema de la contingencia, pues, bueno, ya nos estaremos dando una bolsita y por todos los servicios para saludarlos personalmente y cuenten con nuestro apoyo para lo que necesiten. Y recuerden que ustedes, todos ustedes son parte de la familia control y son lo más importante para nosotros. Muchas gracias a todos y un fuerte aplauso a todos nuestros héroes control. Excelente día y un excelente fin de semana. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Lalo, Mercado. Gracias a todos. Un saludo a todos. Muchas gracias. Chau dos. Veinte. ¿Qué me hicieron? Gracias. Gracias. Gracias.